Ella se va a enojar y nunca se le va a quitar su lugar Ni lo fea Ni, no Ay, ya, tú quieres que David baila No, para que no me saquen del casting Tú siempre dices que estoy fea Pero la realidad que La realidad que la fea eres tú Pero con suerte Pues porque pagas Porque pagas y tú más perra dices porque tengo dinero Bueno, si has de tener dinero Ya me enseñaste ahorita cuánto te va a llegar Pero no digo porque luego se te van a dejar venir dos, tres chacales Pero la fea eres tú Y yo no me creo ni guapa ni bonita Pero yo soy chistosa Chistosa Pero aquí la fea eres tú Y tú estás más fea Ay, oye tú la verdad Aquí viene que más caro Y yo no le felicito Iba a Kimberly, viene a Arizona A Rusia Hoy, oye, está diciendo a Arizona A Kimberly, a Kimberly La Wendy Yo quiero en Arizona y no más que a la mamá Prefieren a Arizona y lo más que a la mamá No, su mamá no quiere que se...